Axel, el hijo de Matías Novoa, se mostró muy conmovido cuando vio que su padre contrajó nupcias con Michell Renaud. ¿Qué sucedió? Ya se ha convertido en un asunto de conocimiento público que, el pasado 9 de noviembre, Michell Renaud y Matías Novoa se casaron tras poco más de un año de relación y vivir juntos desde hace unos meses. A partir del enlace nupcial, han salido a la luz diversas imágenes del evento que dejan huella de los momentos que vivieron los recién casados, pero también quienes los acompañaron. Justamente, uno de los momentos emotivos de este importante evento de los actores fue cuando Axel, el hijo de Novoa, soltó el llanto al ver a su padre contraer nupcias con la protagonista del melodrama La Herencia. Luego, abrazó a Marcelo y, posteriormente a la pareja de esposos, quienes le regresaron el abrazo y se unieron como la nueva familia que ahora forman de manera legal. De hecho, la famosa había declarado que fueron los hijos de ambos, quienes entre ellos se llevan muy bien, les pedían casarse, así que su petición ha sido cumplida y motivo de emoción, como se logra apreciar. El 9 de diciembre fue un sueño hecho realidad. Lo único que Matías Novoa y yo queríamos era casarnos por el civil al lado de las personas que más amamos. Una ceremonia íntima hermosa, mencionó Renaud en su cuenta de Instagram. Y tuvimos una boda espectacular. Cada detalle, cada arreglo, flores, comida fue perfecto. La intérprete de Valeria Fernández en la telenovela Quererla Todo también confesó que amé casarme con el amor de mi vida. Y si bien este es un acontecimiento importante para los famosos, no han dejado de surgir rumores de que los tortolitos agradarán pronto la familia porque ya esperan un bebé. Será cuestión de tiempo para confirmar o no el embarazo de Michelle Renaud y Matías Novoa. Mientras tanto, la pareja continúa disfrutando de su reciente enlace nupcial.